Y hay novedades en torno a la supuesta banda internacional desarticulada en Lanzarote, acusada de cometer presuntamente delitos varios de tráfico de drogas y trata de personas. Sí, además hay varias personas detenidas y se han llevado a cabo registros en viviendas de Irlanda, de la península y Efraín Hernández también ahí en la isla Conejera. Sí, como decías, no solo registros aquí en Lanzarote, también en península y en Irlanda. El principal detenido es Gerard Hatch, alias El Monje, considerado por muchos como el jefe de la mafia irlandesa. Según hemos podido saber, acaba de terminar de prestar declaración aquí en los juzgados de Arrecife y por el momento la actuación permanece bajo secreto de sumario. Lo que sí sabemos son los delitos que se le imputan, entre ellos trata de personas y delito de tráfico de drogas. Lo sorprendente es que en estas últimas semanas no ha sido la única operación relacionada, vinculada con la trata de personas aquí en la isla.